Ahora voy a buscar el cofre, que no lo pillábamos El cofre Y este que está aquí donde estoy yo, mira, sal Ah, es verdad, y aquí dejamos otro cofre, ahora que lo pienso Sí, pero estos cofres a mí me dan lanza de caballería Si esto mejorará en lo que tenemos, pero no Bueno, pues esto después lo vendes, esto es lo típico que lo vendes Si quieres, hostia, y me falta, tengo que echarme una vida Que ya me la he hecho ahora, porque sí Sí, sí, mejor eso que... Bueno, están ahí, hasta que se abramos las puertas Aquí, polvo de cinco minerales ¿Tienes la bestia divina? Sí No las echemos a la vez, eh No, no El problema es como, es que yo aún me acuerdo, me acuerdo esta mujer Sí, hombre, como para no acordarse Yo es que creo que hay que saltar mucho y protegerse mucho con esta tía Pero si me que te acercas, te hace el coletazo esa Y de lejos te chucha Ahí te va, el perro No, yo también Bueno Pero dale a la azulana A la azulerda este Yo me tengo que dar vida, casi, que ya casi me tiene muerto No me ha dejado Cuando puedas, reviveme Deja el caucao con ella Estoy en ello, joder, estoy en ello, pero me está comiendo ahora la cabeza Hostia, te ha chuchado Date vida a ti primero ¿Dónde estás, coda? Y tenía todas las vidas ¿Cómo saca de vida, hija puta? No, 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 esto, David ya me mató Yo no le encuentro el ojo Espera Se la sopló Sí, cao, cao Pero se la sopló, eh Es que Lo que le hemos enviado Voy a acercarme Le saco un poco y le sacaron los perros, no nosotros Joder, es que es Si me puede revivir No, si ya estoy muerto Pues Es que intentaba acercarme a ti, pero la tía se ponía entre... El otro día hasta lo hicimos mejor, sin perros ni nada, joder Pero cómo se puede hacer Es que no sé Yo estoy por ver vídeos en YouTube Yo soy incapaz Sí, mira un vídeo Si quieres Pero yo soy incapaz De... Mira, vamos, dejemos estos dos No, escapa de estos dos Vamos ya directamente a por ella Eso digo Yo es que no soy capaz de acercarme Que es el mayor problema Hay algo que no hacemos bien para no poder acercarnos, ¿entiendes? Y hay mucho fuego alrededor del mapa No tendremos que utilizar algo del mapa ¿Me entiendes? Toma también A ver Porque ya de lejos Tengo que volver a ver cómo va la historia Ah, y esquivar No soy ni capaz de saber cuándo esquivar al rojo Vale No me voy a hacer alejar No creo, ¿no? Joder, ya me da Pero es que tiene un alcance la hija de puta Yo me alejo A ver si se pone roja Joder Joder, pero es que no me deja Pero yo estoy de lejos para intentar ver cosas Saltar mucho, por lo visto Sí, aquí saltar y protegerse Espero voy a intentar A Colacao Porque sin Colacao No somos nadie No podemos ser dos Aquí tres Cuenta Vale Mira, la protección Hace todo, tío Oíste La protección Del coletazo Te lo evita todo ¿Dónde está Colacao? Que no lo veo Pues la protección es vital, tío Ya, ya, ya Acaba conmigo Quiero que me haga el rojo alguna vez Me voy a dar una vida Y otra Te eché ahí fuego, pero Ah, estás muriendo Joder, es que ¿Puedes seguir revivirte? Joder, pues ya casi estoy muerto por Toma rayos Joder, pero ¿por qué tiene tanto alcance, hija de puta? No, no Y da igual aunque te cubras, eh Me estoy cubriendo y No, sí, sí Si te cubres bien Lo hace Y ahora le estoy mandando fuegos, tío Y algo de daño le hacen Y rayos Por lo menos que se moleste Sí Yo perfecto, eh Cuando me protejo El coletazo no me hace nada A mí Así me da Venga Me sigue a mí Pégale tú mientras No, joder pues Le sacamos bastante más ahora Que antes Si te fijas Te lejo Sí, aún así Lo veo muy lejano Esta victoria Ah, tranquilo Siempre ha pasado cosas de estas Y de pronto Siempre hay un sótano más Siempre hay un sótano más Como lo que es la que se avecina Siempre hay un Un piso más No me acuerdo Vamos Sí, claro No te acerques a esos Hombre, a mí este Me gustó Sobre todo Incluso le estoy dando rayos De estos lejanos Y bolas de fuego Si yo al llevar esto Me cuesta más cubrir Pues Tengo algo más Porque es que esta de cerca No le puedes dar tanto Con ese No le puedo dar yo Hostia, se movió Cuando le mandé al rayo Hija de puta Ah, mira Hasta cuando se lanza Te proteges, tío O sea, es que el cacao Va a saco El hijo puta Lo que pasa es que yo El Sí, sí No te quita mucho Bueno, ahora Porque me cayó encima Hasta que no Es que no retrocede A mis golpes Estoy acostumbrado A que la peña Cuando le pego emoción Se vaya para atrás ¿Sabes? Del golpe Y esta tía Hostia, le está quedando La serpiente Y se está quemando El fuego, fíjate No, no, no Y no me deja darle Lo peor es que No me deja darle Ya tengo la Tengo la Espera Tengo mi bicha Protégete y escápate Sí Ahí te va Vale, tengo que cambiar el bicho Mi cabra loca No me gusta Qué buena hostia Le estaba dando Lo que pasa es que El problema de todo esto Es que Sí, le das unas buenas hostias Y de pronto te viene Y de dos tortas Sí, te proteges La protección es perfecta ¿Eh? Téla para aquí Sí, ella me trae para ahí Venga, ayúdame No, porque es que No puedo hacerle nada Cuando te come ¿Entiendes? Date vida No puedo hacerle nada No tengo más vida ¿Eh? Aviso Te quedas tú con ella No, es que el esquive No me da pa' mucho Hostia Yo le mando No, era el ataque especial Por mucho que estuviese yo Y ella tenía la bestia divina Ahora Te has muerto ya Estoy muriendo ahí Cuando me muera de todo Todo Ya no hay partida Te ayude Ahora ayúdame Bueno, si puedes Si, ¿no? Espera, que me estoy protegiendo A ver si me deja Y si la bestia No, cabruna Hostia, no me dejó Es que Ya lo vi Ya lo vi Estamos muy lejos Y además es que Si tú estás muriendo No puedo hacer Pero ahora le sacamos mucho A lo lento Es que es La típica bicha Que se mata de lejos Y yo soy totalmente Pero pues cámbiate de armas Joder Las otras ¿Qué tienes? Tienes la maza Y tienes otra cosa Una lanza Y las magias Las magias estaría bien agresiva Yo tengo tres agresivas Y una Para que nos demos vida Cuando Y con las magias Vas haciendo alguna cosita Joder No es A ver, espera Pero por lo menos la molestas Voy a descansar aquí A ver Pero si yo de cerca Ya puedo darle poco Tú con eso La bestia divina Quiero cambiarla Esta cabra Que le den por culo No me gusta una mierda Echa una mierda Y tal Quiero el El primero El primero El chulo ¿No? A ver Era El primero había Kilín Y había Yo creo que me quedo con Kilín Venga Y tú tenías a Bayou Me suena ¿No? No, el tuyo era Lo entretiene Pero es que El Baycet No te lo recomiendo No, ese es como el de arriba El que atacaba de arriba Y como no le des perfecto Y aún así Te dura Cero coma Configurar hechizos Hostia, hay una ranura Dos de hechizos ¿Para qué sirve esto? ¿No te fijaste? ¿Dónde? Yo tengo ahora dos ranuras De hechizos ¿Dónde? Hechizos A ver Aprender configurar A ver Aprender hechizos Condutor de pinchos Uf Aquí tengo un montón de movidas Aliento interior Aumenta la acumulación De medidor de bestia divina Durando un termino Aumenta Voy a coger este Lo de bestia divina Nos lo aumenta Me viene bien Fijo Y esto es Purificar Restaurar Acumulación De todos los efectos negativos Vamos a hacerlo Tanto para ti Como para tus aliados cercanos Comita abrasador Claro Es que yo de magias Tengo una mierda Como no tengo Dejo de chavo Pero de vida No hay algo que nos Furia celestial ¿Qué es esto? Purificar Restaura la acumulación De todos los efectos negativos De todos los efectos negativos ¿No? No hay algo que parar Bueno, sigo mejorando las cosas Aquí Poco a poco Llamar a la emergencia Ven Cometa abrasador Voy a poner este Voy a poner este Pero no sé cómo se hacen Después Cómo se lanzan Los tienes que Malicia de chavo Lanza un caramba Hacia adelante Vale, ya sé cómo se hace Creo que no puedo utilizar Creo que no puedo utilizarlo El invisible, tío Se hace Das RT y después RT Y ya tienes doble combo Ah, es que puedes tener Puedes tener ranura de hechizos 1 Y ranura de hechizos 2 Sí, es lo que te estaba diciendo Cuando estábamos poniendo Que no sabía cómo lanzar La segunda ranura No me haces caso, Lucas No me haces caso No, la verdad que no No, no, no La verdad que no Estoy en sí misma Espera Defensa reforzada No, los hechizos que pongas Y queden como transparentes Creo que Que no puedes utilizarlos, tío Sí, ves Yo el de invisibilidad No puedo utilizarlo Porque aquí lanzarle A ver No te digo que Que le saques mucho Pero por lo menos Desde lejos algo haces, joder Ah, terreno espinoso Voy a ponerme este Aquí hay un rollo Que es formación guardiana Que si lo pongo en el suelo Crea un área Que reducirá el daño Recibido de los enemigos Para todos los aliados cercanos No sé si Sí, pero mira que está iluminado, eh Porque a mí me sale uno Que no puedo Me salen varios Que no potizar De hecho lo voy a poner Es que a mí no me está iluminado Casi ninguno de los nuevos, joder Defensa reforzada Que eso es Vale Y el de abajo Vale, pongo ahí No Es que no sé qué pasa ahora Forma invisible Te vuelves invisible Dentro de un periodo de tiempo Y enemigo no puede detectarte Vale, es que soy idiota Si te pone Qué nivel tienes que tener Para cada uno de los hechizos Joder Yo estaba metiendo hechizos Pero en forma invisible Creo que los tengo Pues no, mira Me falta Ocho en azul Hay que tener ocho en azul Pues mira la importancia También de subir lo otro De forma invisible Hay que tener ocho En el azul Para poder pillarlo Joder Ay, la leche Pero malicia la que puedo Mejoraré Suministros Bueno, ya tengo Me falta uno Subir de nivel Lo podemos Preparación de batalla Configurar Conjunto de batalla Esto es lo que me llama la atención Conjunto de batalla A ver Guardar No sé Ya lo vimos más de una vez Sí Ah, ya está Primero guardas el conjunto de batalla Y ya tienes un conjunto de batalla creado ¿Ves? Ahora me parece uno Dale ahí A conjunto de batalla Y guardas Sí, pero para qué ¿Qué sentido tiene? Si voy a usar siempre este Porque a lo mejor después cambias de armas y de no sé qué Pero cada vez que vienes a este jefe puedes hacer que te cargue ya esta Y esta es la... A ver, ¿y dónde estaba eso? Te vas Preparación de batalla Conjunto de batalla Sí Y das al primero Y le das a guardar ahí Lo que tiene Y te va a guardar lo que tienes ahora mismo La configuración Ya, vale No lo veo mucho tal Pero bueno Bueno, esto también Incluso para quien juega varias veces Y va Bueno Pues mira, tengo uno de vida Me he puesto uno de vida verde Que nos da vida cuando Golpemos al azul Larga Ah, yo creo que hasta hay que ir con tranquilidad Hay que tener paciencia O sea Si tuviéramos un arquero o algo Yo lo que me da rabia es que Joder Los primeros jefes El rojo me salía más o menos Y ahora No veo nunca hacer el rojo Vamos El esquive cuando el rojo Joder, cacao Salte, hombre De una vez Espera, espera Que está este muy Mierda Lo sabía Joder Y aparte Tiene un top pack Pegarme de os Si, porque al primero que aparece Es al que le da Ah, si aún me va a matar ¿Oíste? No, yo A mi por ejemplo Estoy perfecto Toma El especial Pues nada Estoy Y me tengo que comer una vida Ya Joder Joder Y además el primero que le pillan manía Bang Mira Y esto es un hechizo nuevo Mira Aquí Si lo hubiera puesto Mira Toma Este da vida ¿Cuál? Este que te he puesto Creo que es como el tuyo Aquel He visto que de pronto tenías uno verde Es una guadaña con Es como No es una guadaña Espada Como dándole el golpe de velocidad Una espada Como haciendo el golpe ese De velocidad No Si sale con una velocidad Me voy a comer una vida Y es lo que hay Vamos Si hombre Si está gastada Está gastada Pero bueno Ahora tenemos el doble de golpes De lejos Tío A ver A mi el anterior me gustó Hasta el final Hasta que estuvimos las bestias divinas Que entonces Perdimos mucho Pensamos que ya Es que aquí no se puede ir a los brutos Y hay que protegerse un montón ¿Ves? Yo ya me protegí Hostia Pero este me hizo daño Joder Ahora no estaba encontrando los golpes No, pero Tú sigues golpeando No, no Estoy cubriéndome Aunque no parezca Joder Lo de los golpes Me está Toma Cabrona Joder Antes me Me cubría perfecto Y ahora estoy Ahora Joder Pero me protegí bien Hija de puta Joder A mí es que ya Es la última vida Que me como Es que antes Mira que me salió bien Dentro de Joder que tampoco Tienes razón Sí, sí, sí Que me cubro Me cubro Tienes razón Tú No, no Cubiértete Abasas de un golpe Como de No Pero ahora no Pero si me quita demasiado Joder Ah, ya me come Me come las entrañas Y no tengo más vida Pero vamos a ir a lo bruto No, hombre A lo bruto Dura esta tía Lo que dura Dura Yo lo que duro Vamos Es que tenemos Solo nivel 3 Le damos ahí Sí Le damos Seguimos O probamos otra cosa Sí, hombre Yo alguna más Probaría Temprano, ¿no? No llevamos tanto Son las 7 8 menos 4 Joder Sí, hombre Sí A ver No es por la hora Ah, yo asocio lo de siempre Que mientras uno vaya probando Es cuando empieza a conocer Al enemigo Espera que pase ese Espera un momentito A ver Déjame entrar aquí Quiero Quiero hacer una cosa Estás grabando Estás grabando? Sí Bueno, llevo grabando Yo porque estar en el menú Me grabando es un poco Sí, pero bueno Tengo dos teras nuevo Para estas cosas Sí, pero no es por eso Sino porque Si pones un vídeo Y la gente que lo ve Ve un menú Pues mira Cosas diferentes En vez de estar Mira, fíjate Arma a distancia Tengo aquí la hostia Movida de arma a distancia Y no las utiliza Mi personaje Y las tengo puestas Es que no tenemos flechas Y además las flechas A esta tía le sacan Se limpia el culo Con ellas Ya te lo digo así Bueno Yo es que no sé No sé Tendría que haber un vídeo Vente, un segundo Vamos a ver Yo diría Ir ahora a lo loco Y a lo loco Luego Paro la grabación A ver, yo a lo loco No, yo Prefiero Prefiero intentar Ser prudente Porque a lo loco A ver, lo de lo loco Es un decir Quiero decir Vamos ahora Bueno ¿Cuántas veces hemos ido? A lo loco Ya veo que es un decir Pero Es que hubo ahí Lo que pasa es que los ataques A la distancia Estos mierdas no duran Tenla pa' aquí Que pilla el fuego ¿Ves? Sí, sí Paro Paro la hostia Magias, magias Vale, vale, vale Magias que Eso de echarle fuego en el suelo Movidas así Sí, yo eso la lo hago mucho Pues estar haciendo eso continuamente Mira, hasta paré el golpe bueno de ella Dejando solo calcado el Mira, no es Salvo el que se pone rojo Que ese no vas a poder Pues A lo mejor ahí está Joder, pero ¿por qué me saco aquí? Tener magias Toma Vale El rollo es estar Ya me mató Y eso que no me comiñe una vida No, ahora me va a matar a mí Por no intentar revivirte, joder Es tener magias De echarle el suelo Mierdas que se queme Cosas Cosas Eso ayuda Ayuda Pero Es que lo que habría que saber Es lo típico Paro aquí la grabación Eso sí Pues Medias Besa